Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a cantar todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a cantar todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera No seas tan mala Estoy bravito contigo nene Porque anoche no me ruñiste No, no, nene, mamá No, no, nene, no No seas abandonera No seas tan mala Cuélleme mamá Róñeme mamá No seas tan mala Róñeme mamá Hace tiempito que Róñeme mamá Que tú me estás maltratandito Porque Róñeme mamá No, no, nene No, no, mamá No, no, nene